Bueno, en nuestra práctica de observación dentro de los entornos de aprendizaje vamos proponiendo objetivos y metas y para su realización vamos creando diversos caminos y ofrecemos diferentes herramientas. Es importante destacar que en la observación siempre existen paradigmas que condicionan la observación del individuo y que son los que pueden obstaculizar o permitir el avance en ciertas observaciones particulares y como toda actividad humana siempre es posible que esté influenciada por ciertos preconceptos.